Vamos ahora a presentar a nuestra compañera Carolina Morales, que es periodista de Unidiversidad, con quien vamos a empezar a compartir ahora la columna de Servicios Universitarios. Así es que le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina? Todo muy bien, la verdad muy contenta de arrancar en este primer cuatrimestre con todas las noticias que ya viene teniendo nuestra querida universidad. Así que, bueno, voy a arrancar a comentarles que durante estas semanas nos visitó Pul Capriotisi, que es un doctor en comunicación de la Universidad de Barcelona, es experto en comunicación y marketing, que estuvo en la Uncuyo para abordar las tendencias futuras en comunicación corporativa. El objetivo central de este encuentro fue exponer la importancia de la difusión de resultados de investigaciones científicas. Sí, esta es la segunda vez que Pul nos visita aquí en la Universidad Nacional de Cuyo y también dio un seminario destinado a tesistas e investigadores. Mucha gente, ¿no? Veíamos ahí en las imágenes mucha gente participando de esta charla, de esta disertación ahí en la universidad y, bueno, son, digamos, momentos para aprovechar, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo, digamos, con la temática que él aborda, que es las tendencias en comunicación corporativa, que si bien lo que estamos viendo justamente es la charla que él dio, se mixó con la Cátedra de Comunicación e Imagen Corporativa. Bueno, hay que hablar también de la actividad física y saludable en la universidad ahora, ¿no? Así es. Continúa el programa de actividad física y saludable como materia en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, en 2017 la universidad puso en marcha el programa de actividad física y saludable como materia en formato, digamos, de taller obligatoria para todas las unidades académicas. Y además este programa pone en marcha, se pone en marcha con más de 600 estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Hay una nota con eso? Sí. Vamos a verlo. Se da en el marco de la formación integral, nuestra universidad saludable, que nuestros estudiantes tienen que tener la actividad. Y es curricular porque está dentro del plan de estudios y lo está implementando las facultades que están haciendo su innovación curricular. Así que ya hemos empezado con las facultades de Filosofía y Letras y ahora con Ciencias Económicas, con la Escuela de Enfermería también. Trata de dos semestres, cursados dos veces a la semana, donde todos tienen actividad física saludable con diferentes modalidades. Algunos más de rugby, senderismo, caminatas saludables, zumba, yoga, tenis. Esto corresponde a tres ejes muy importantes. Una línea que es deportiva, para aquellos estudiantes que les gusta más el deporte. Otra línea que tiene que ver con la expresión corporal y la introyección motriz, que es el trabajo más individual, quizás ahí entraría yoga, entrenamiento funcional, zumba. Y otra parte que es la vida en la naturaleza, con el medio ambiente. Que es maravilloso porque tienen en el cursado dos salidas al medio ambiente, que se genera encuentro con sus compañeros, que también tiene mucho que ver en esto, complementario a la formación académica, porque se encuentran con sus compañeros, donde también con ellos van a integrar equipos de trabajo interdisciplinarios el día de mañana. Yo elegí básquet porque jugué en la infancia al básquet. Y me parece fantástico que haya actividad física saludable. Pienso que está bueno porque está muy relacionado con lo que es favorecer el aprendizaje, los contenidos. Bueno, el ejercicio físico tiene un montón de beneficios, no solamente a nivel corporal, sino a nivel mental. Ahí escuchábamos a María Isabel O'Rico, que ella es directora general del Club de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también a David Tóvarez, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, al respecto del programa de actividad física y saludable que empezó a implementar en el 2017 la UNCUY. Bueno, vamos a volver al tema de la charla de esta disertación de Paul Caprioti, que como decías recién vos, y veíamos las imágenes, tuvo mucha asistencia a esta disertación. Y básicamente también destacar que fueron muchos los alumnos de comunicación que estuvieron presentes. Exactamente. Si quieren lo escuchamos. Bueno, vamos a ver lo que es. Todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet y la comunicación, pero no tanto desde la perspectiva de las herramientas en sí, o de las plataformas, o de las redes sociales, sino más bien cómo está afectando el uso de las redes y el funcionamiento de las redes y todo el ecosistema digital a lo que es la relación entre las organizaciones y los públicos. Digamos, estábamos enfrentando casi diría un cambio de paradigma a nivel comunicacional en el cual, digamos, las organizaciones ya no están en un contexto de poder en relación con los públicos, sino que los públicos están mucho más empoderados con estas herramientas y por lo tanto tienen otras perspectivas en los procesos de negociación o de relación con las organizaciones. Esta es una de las claves, digamos, más allá de lo que son plataformas en sí, o una red social, otra red social, o una técnica, otra técnica. Yo creo que la clave está, digamos, en el cambio sociológico que se da en los públicos, más que en el uso en sí de las plataformas. Ahí escuchamos a Paul Capriotti, que visitó la Universidad Nacional de Cuyo para hablar sobre los formatos de comunicación corporativa. Con respecto a la semana que viene, les avisamos que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora, y es por eso que hay una invitación a todos y a todas en el predio del rectorado, afuera del rectorado, con una invitación especial a tomar una chocolatada y a comer un churro para homenajear este día. Bueno, la invitación la ha hecho el rector Daniel Pisi. Muchísimas gracias, Carolina. No, gracias. Nos vemos la semana que viene con más noticias de la ONC. Carolina Morales con nosotros, haciendo la columna de servicios universitarios.